Bien, como podemos ver, aquí tengo un despiece de un microondas, todas las piezas que le he quitado a un microondas, ¿vale? Compré un microondas por 3 euros, estropeado, claro, no quería repararlo, simplemente lo quería para recambios. Podemos, le hemos quitado los tornillos, unas chapitas, igual nos vale para algo. Como no, las resistencias, porque el microondas no funcionaba, pero el grill sí, ¿vale? Quiere decir que las resistencias son buenas, están buenas, están en buen estado. Yo lo encendí y efectivamente, puse un vaso de agua con el grill y me lo calentó. Un ventilador, ¿vale? Va directo a la corriente, 220 voltios, un transformador, ¿vale? El grill era de 1000 vatios, quiere decir que cada resistencia son de 500 vatios. El microondas era de 700 vatios, pero a máxima potencia era 1200 vatios, el microondas, ¿vale? Que es el magnetron este, pero está roto. Bien, luego aquí tenemos un motor, que es el desgiro del plato, simplemente con este motor, ya los 5 euros que he pagado, ya está más que recuperado. Luego tenemos las bombillas, ¿vale? Va con una bombilla, esta estaba fundida, pero las quiero enseñar, porque estas bombillas, hay dos tipos. Esta, la que va con el casquillo, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Va enroscadas, se nota la chapa alrededor, las que van con casquillo. O esta, ¿vale? Que va toda una pieza. Va con las patillas, pero las patillas de la bombilla van soldadas a las patillas que van aquí, que yo se las he quitado. Y es toda una pieza, ¿vale? Pero son universales, o sea, funcionan para cualquier microondas. En vez de cambiar la bombilla, cambias el casquillo entero. Como veis, coinciden los agujeros. Quitarías esto, pondrías este y el tornillo. Y luego aquí los fasto. Las dos están fundidas, esta está fundida y esta la he fundido, porque estaba aquí haciendo pruebas y se me ha fundido, ¿vale? Porque en vez de haberla puesto, como tenía que haberlo hecho, sujetada en algún sitio, ¿vale? Pues así moviéndola, moviéndola, pues está claro. La bombilla se ha fundido, culpa mía, ¿vale? Pero funcionaba. Bueno, ¿qué más os puedo decir? La plaquita, ¿vale? Funcionaba con su fusible. Y como no, las conexiones, ¿vale? Yo en vez de quitar las piezas con sus micros, ¿vale? Pues lo guardo todo junto, así como que ocupa más, el día que necesite un micro, pues es más fácil de encontrar, ¿vale? Pues yo tengo micros en algún lado, porque los quito, pero luego es lo típico. Al ser piezas pequeñas, cuando las quieres encontrar, cuando las necesitas, nunca las encuentras. De esta manera, pues lo dejo todo en el bloque. Luego el condensador, ¿vale? De 1,10 nanofararios, de un 4%, más o menos. Su diodo, ¿vale? ¿Y qué más os puedo decir? Pues nada más. Aquí está el interruptor, ¿vale? Este es donde se conectaban las, el grill, ¿vale? Las resistencias. Entonces, como un interruptor, no es un interruptor de temperatura. Cuando llega a una temperatura, pues salta y se apagan las resistencias. Y así va jugando, ¿vale? Bien. Y como no, pues claro, tenemos el magnetrón que es el que está roto, ¿vale? Esto funciona, pero esto no está en corto, ¿vale? Pero como vemos la cabeza, no sé si se puede apreciar, pero ahí tiene un puntito. Aquí tiene otro puntito, ¿vale? O sea, alrededor está como quemado. Y entonces se ha quemado. No funciona. ¿Vale? Tiene dos imanes. ¿Vale? También a veces se mira los imanes que no estén rotos. Si están rotos también ya no sirve. O las rejillas estas, veis, en este caso están muy duras. Están perfectas, puestas. Los imanes están perfectos. Esto no tiene corto. Pero la bocacha esta, hay quien le quita esta bocacha y las venden aparte y le ponen otras. ¿Vale? Este hay que tener mucho cuidado porque esta cerámica, tampoco nunca conectarlos así fuera, pero si se os partiera, suelta un polvillo que si lo inhaláis os podíais ahogar con el polvo que tiene este, ¿vale? Aparte es cancerígeno, o sea que estas cosas tocan a lo más mínimo posible, ¿vale? Pero como se puede apreciar, no se puede apreciar en cámara, pero tiene ahí unos puntitos, está quemada, ¿vale? Bueno, pero aquí puedes aprovechar, pues el interruptor este, de temperatura también, puedes aprovechar los imanes y puedes aprovechar este conector, ya que este conector, lo he probado yo, no está en corto, ¿vale? Con que no está en corto, a veces te puedes tener tu magnetrón que está en corto y simplemente cambiándole esta pieza, que las venden, es barata por eso, esta pieza, quitas esta pieza, pones otra y listo. Y ya tienes el magnetrón nuevo, ¿vale? Por eso lo voy a guardar por esta pieza, como he dicho, no me gusta tener piezas pequeñas porque siempre las pierdo, cuando las necesito no las encuentro, ¿vale? Pero en caso que se me estropee a mi microondas, que se me haya hecho en corto, porque esto se te quema, o incluso lo ves bien, pero está en corto, pues no funciona. Bueno, pues vamos a probar con nuestra lámpara de pruebas de cortocircuitos para que no se nos corte nada, aquí tengo dos cocodrilos, ¿vale? Ponemos aquí un lado y aquí, a ver si nos toca un poco la chapa, que tiene goma, vamos a darle corriente y vamos a darle corriente. Bien, se entiende la bombilla, quiere decir que deja pasar la corriente, perfecto. Sabemos de esta manera, sabemos que nuestro fusible de alto voltaje no está dañado. Vamos a poner la resistencia, ponemos en una punta y ponemos que se va. Vamos a dejarla en el suelo, cuidado, el cable este, apartarlo, cogemos la resistencia y a ver si me llegan los cables. Vale, aquí se ha soltado, vale, encendemos, veis que se enciende la bombilla, quiere decir que no está en corto, o sea la resistencia que es como un muelle que va adentro, no está cortada, no está partida, ¿vale? Deja pasar la corriente, quiere decir que están buenas. Vamos a ver nuestro ventilador. Ponemos una patilla, a ver, ponemos aquí una patilla y otra patilla. Damos la luz y el ventilador, vemos el tiempo que tiene la luz, vemos el ventilador que funciona correctamente. Bien, perfecto, funciona correctamente. Se enciende la bombilla, pues claro, aquí hay un bobinado, o sea, bien. ¿Qué más podemos probar? El diodo, vamos a probar el diodo. Vamos a probar una cosa, no sé si se apreciará bien con la bombilla, pero bueno. Si tocamos directamente, veis la luz que da, bien. Pues si yo ahora cojo, uff, me he destemplado a la vista. Si ahora yo cojo, pongo el diodo en una punta y el otro en otra punta, tiene que dar menos, no sé si lo habéis apreciado. De así, así directo. No sé si se puede apreciar, pero da un poco menos, ¿vale? Quiere decir que el diodo está en condiciones. Bien, aquí podríamos probar también lo que es el condensador, pero esta bombilla es de 60 vatios y no creo que se entienda ni caga nada. Si fuera más de 40 vatios, por ejemplo, al ponerlo aquí, el condensador, y le daríamos, se encendería la bombilla, ¿vale? Pero es de 60 vatios, no se entiende. ¿Vale? Si tenéis una de 40 vatios o 25 vatios, una cosa así, se encendería la bombilla, ¿vale? Porque de aquí a aquí pasa corriente. ¿Qué más podemos probar? Vamos a probar el motorcillo del... Está apagado. Este es el motor de girar el plato, ¿vale? Lo que hace es girar el plato despacito. Le he puesto una cinta aislante para que veáis que se mueve. Le damos. ¿Veis la cinta aislante que se está moviendo? Bueno, pues ya tenemos un motor que funciona. Solo con el motor ya están los cinturos pagados. Las bombillas, como he dicho, están fundidas. O sea, aquí no hay nada que probar. Aquí no hay nada que probar porque están... Están fundidas. Si no estuviera fundidas, se encenderían, ¿vale? Esta la he fundido yo haciendo pruebas. Y al final he cogido esto. De ondas. ¿Veis que se enciende? Quiere decir, lo que yo os decía, que no está en corto, ¿vale? Si esto no se encendiera... Vamos a encenderlo. Si yo al tocarlo no se enciende, quiere decir que está cortado por dentro. ¿Vale? Esto tiene dos puntitas dentro, con dos alambres, dos resistencias, pues una de las resistencias estaría cortada. Luego, para saber si estuviera en corto, que es lo que digo yo, porque esto a veces se ve en perfectas condiciones, vamos a parar, esto está en perfectas condiciones, no lo vemos, y sin embargo, hace contacto con la chapa. ¿Vale? Estaría en corto, se llamaría, ¿vale? ¿Corto qué quiere decir? Que cuando yo con una patilla de estas toque la chapa, se encendería la bombilla. ¿Veis que no se enciende? ¿Veis que no está en corto? Si yo pongo aquí, no se enciende. Si la bombilla se encendiera, apagamos, si la bombilla con esta patilla y tocando chapa, se encendiese la bombilla, quiere decir que esta pieza, habría que sustituirla. Sustituyendo esta pieza, que en mi caso está buena, sustituyendo esta pieza, podríamos recuperar nuestro magnetron. ¿Vale? Pero en este caso, como veis, no está en corto, funciona, pero, sin embargo, no funciona. Supongo que, con que está picado, ¿vale? Está picado, no sé si lo podéis apreciar, pero, bueno, está picado, tiene agujeritos, pues por culpa de eso, se ha quemado, se ha fastidiado. ¿Vale? Otra cosa por la que no funciona, aparte de que estén cortos, ya lo he explicado, es porque estas rejillas, ¿vale? En este caso están perfectas, es que el que lo vea, se cree que esto es bueno, o sea, que está funcionando perfectamente, y sin embargo no, no funciona. ¿Vale? Hay muchos vídeos, veréis, que lo prueban, os explican que para aquí y para acá, ¿veis? ¡Pum! ¡Pum! Y para aquí! ¿Vale? Pues ya va perfecto, ¿Funciona perfectamente? No, como veis, no está en corto, los imanes no están cortados, rotos, porque si un imán de estos está roto, también deja de funcionar, o si estas rejillas bailan, las están flojas, también deja de funcionar, o como no, el capuchón está agujereado, como en este caso. ¿Vale? Este microondas, claro, cuando lo traje, me lo trajeron, vaya, no tenía ni el cartón de mica, ¿vale? De hecho, solo lo utilizaban con el grill, ¿vale? Para calentar leche, o el té que decía que lo calentaba, en fin, solo usaba el grill, ¿vale? Entonces, no tenía ni el cartoncillo, entonces es normal que se haya quemado, en fin. Yo lo voy a guardar, todo en una pieza, por esto, que esto sí que funciona, vamos a verlo, ponemos aquí, ¿veis que se enciende? Pasa la corriente, ¿vale? Quiere decir que funciona, va con dos tornillitos, pero como digo, estas piezas, si las quito, las guardo, luego no las encuentro, prefiero encontrar toda esta pieza entera, por si necesitar algún día, esta pieza, o este interruptor, ¿vale? O si un día necesito los imanes, para alguna cosa, lo reviento todo, conservo esto, conservo esto, y le quito los imanes, ¿vale? Van muy bien los imanes, pegan bastante fuerte estos imanes. Pues nada, este es otro interruptor, y lo dicho, vamos a probar, por ejemplo, un cable, también con la luz de continuidad, ¿vale? Lo tengo apagado, aunque bueno, aunque no lo tuviera apagado, si se juntan las, aunque yo no lo tenga apagado, si se juntan las despinzas, no pasaría nada, ¿no? Pero claro, imaginaos que toco el transformador, me toca, toca la clavija, de transformador en alguna cosa, y pega esto un petido que, vamos, entonces prefiero ir apagando, para eso está este interruptor, para apagar y encender, para no estar enchufando y desenchufando. Bueno, vamos a probar, que los cables son muy importantes, como os digo yo, este cable sé que funciona, porque, vuelvo a repetir, el microondas funcionaba todo, por eso yo sabía que todas las piezas funcionaban, excepto esta, ¿vale? Y la bombilla, porque me la he cargado yo, antes estaba haciendo pruebas, y me la he cargado yo, por no sujetarla en algún sitio, y ponerla fija. Bueno, vamos a probar, como no, por ejemplo, vamos a ver si este cable, está desenchufado, este es un cable, esto es una punta, y esto es la otra punta, ¿vale? Ponemos el cable azul, una punta, vamos a encenderlo, y el otro cable, otra punta, a ver qué hace, se enciende la bombilla, aquí, no se enciende, quiere decir que esta puntita, de la cabeza del enchufe, ¿vale? No sé si se puede ver, esta puntita, quiere decir, que es el azul, quiere decir que el cable, no está cortado, en ningún sitio, ahora vamos a probar el marrón, entonces el marrón, tiene que encenderse, en este de abajo, si el azul, se enciende en este, quiere decir que el marrón, se enciende en este, como vemos, hay continuidad, con que hay continuidad, quiere decir que el cable, marrón, está perfectamente correcto, ahora vamos a probar, el toma tierra, que no esté cortado, en algún lado, ponemos aquí, y como no, ponemos en toma tierra, que sería este, y vemos que se enciende la luz, es una manera también, de probar, ¿vale? sin meter los dedos, si el cable, en algún sitio, porque se puede ver perfectamente, pero, el cable estar cortado, en algún lado, quemado en algún lado, y no haber continuidad, de esta manera, sabemos, que tenemos, un cable, en condiciones, ¿vale? ahora voy a desenchufar, de aquí, apartamos esto, ya no vamos a probar, nada más, ¿vale? y ahora, explicaré, ¿y este, para qué quieres recambios? pues bueno, yo la verdad, estaba aquí a tiempo, tenía ganas, a ver si me encontraba yo, un microondas, tirado, ¿vale? pero más que nada, era para recuperar el transformador, porque estos transformadores, son muy caros, de hecho, cuando se funda un transformador, a no ser que tengas un microondas, muy bueno, ¿vale? que yo no, yo el último que compré, me valió 50 euros, ¿vale? compré el más barato, y no pagué menos, porque no lo encontré más barato, ¿vale? sin grid ni nada, es el que utilizo, bueno, pues, a no ser que sea un horno muy caro, pues antes de pagar lo que cuesta un transformador, la gente, pues normal, tira el microondas, igual que yo, por ejemplo, antes de comprarme, un magnetron nuevo, para que ese microondas funcione, que yo ya no lo necesito, ¿vale? pues, lo tiro, lo desmonto, lo desmonto, y me quedan las cuatro piezas, que me pueden servir, ¿vale? que esto es todo un microondas, lo que veis aquí en la ESO, todo un microondas, lo que he tirado solo es chapa, no hay ningún componente, ni un cable ni nada, todo esto es un microondas, el montaje de un microondas, ¿vale? pues bueno, pues dicho eso, como no había manera de que me encontraron microondas, pues lo he comprado, ¿vale? tres euros, le di cinco, en fin, me lo trajo a casa, ¿y qué vamos a hacer? pues mira, con este de esto, transformador, con este ventilador, lo voy a poner aquí, para que refrigere, el transformador, ¿qué vas? con el cable, con este cable, con estas tres piezas, y a lo mejor usaré, un interruptor, un microsuite, o como le queráis llamar, ¿vale? son interruptores, de estos del microondas, de puerta, de, en fin, o le pondré un interruptor, ya veremos, ¿vale? pero con estas tres piezas, y un interruptor, pongamos un microsuite de estos, solo necesitaría, madera, que esa te la encuentras en la calle, ¿vale? por lo menos aquí en Barcelona, en cada barrio, pues hay un día, que se puede tirar los muebles, ¿vale? donde yo vivo, pues son los jueves, pues bueno, yo cuando necesito madera, para hacer cositas así, tonterías, pues, en vez de comprarla, me voy un jueves por las noches, que es cuando se tira la madera, me doy una vuelta por el barrio, si encuentro madera, por la cojo, ¿qué no? pues espera otro jueves, y entonces, pues bueno, pues con esto, madera que te encuentras, no hace falta comprarla, es igual que sea madera, que sea aglomerado, que sea lo que sea, ¿vale? cualquier cosa, más que nada, para atornillar esto, lo atornillaremos, esto también lo atornillaremos, le haremos una cajita, ¿vale? y luego irán como dos brazos, con dos puntas de cobre, y un interruptor, que será, lo que, de corriente, ¿vale? pues para eso lo he comprado, para hacer, con estas tres cosas, cable, ventilador, transformador, ¿vale? no sé cuándo lo haré, ya digo, hoy es viernes, o sea, aún falta una semana, para que me encuentre madera, suponiendo que me la encuentre, si ese día no tiran, pues para otro jueves, aunque normalmente es fácil encontrar madera, si son cosas electrónicas, no, porque las chatarrero y esto las cogen, pero las maderas nadie las quiere, no las coge nadie, entonces normalmente es fácil, encontrar una madera, ¿vale? un trozo de madera, o lo que sea, es fácil, pero bueno, pues con estas tres cosas, y un cable, ¿vale? eso es lo más caro, el cable, ¿vale? pero bueno, yo he visto vídeos, que con trozos de cable, van empalmando, van empalmando, ¿vale? luego los encintan, luego van empalmando, los van pelando, los cables los pelan todos, cuando tienen un grosor, los encintan, y de ahí, pues sacan un cable, ¿vale? si lo tienes que comprar, es caro, porque, normal es, comprarlo gordo, contra más gordo, mejor, ¿vale? porque hay que romper esto, cerrarlo, se corta, el secundario, que es el de arriba, se corta, se elimina el cobre, y aquí, ya lo veréis, se enreda el cable, y es lo que va a hacer el cortocircuito, para soldar las, las chapas, pues nada, dicho esto, no me enrollo más, y el día que lo haga, ya lo veréis, como es el montaje, y ya lo explicaré mejor, pues de momento, esto es todo, como veis, un microondas, mucha chapa, y cuando veis, son cuatro componentes, y ya te hacen un microondas, bien, como podemos ver, aquí tenemos el transformador, ¿vale? de microondas, y, le he puesto un papel, y una chapita, entre un bobinado, un bobinado, y el otro bobinado, ¿vale? porque, vamos a cortar, el bobinado de arriba, que es el de alta tensión, alto voltaje, y vamos a usar, una sierra, y vamos a ir despacio, ¿vale? y así vamos a estar, hasta cortarlo, ¿vale? he puesto la chapa esta, porque, si llegamos a cortar, los hilos de abajo, ya podemos tirar el transformador, ya no nos sirve, para lo que, lo necesitamos, pues voy a ello, esto se tarda bastante, no creáis que es un momento, lo voy a seguir cortando, hasta cerrarlo todo, ¿vale? Bien, una vez, ya hemos conseguido, con la sierra, o con lo que podáis, pero con mucho cuidado de este, de no dañarlo, ¿vale? Ahora ya, es cuestión, de con lo que tengáis, pues, por este lado, donde hemos cortado, vamos a ir dándole martillazos, hasta que nos salga, por el otro lado, hay que dejar, estos dos huecos, vacíos, eso ya cada uno, como pueda hacerlo, a la mejor manera, da bastante trabajo, ¿vale? las cosas claras, esto no es fácil, da trabajo, pero poco a poco, como veis, va saliendo, pues bueno, voy a continuar, a ver si lo saco del todo, bien, una vez, le hemos quitado, toda nuestra bobina, de arriba, con mucho cuidado, y con paciencia, ¿vale? se tarda bastante tiempo, ¿vale? con cuidado, lo dicho, hay que ir despacio, y buena letra, ya que si nos cargamos, este transformador, si tenéis que comprar uno, es muy caro, y si no, tenéis que esperar, a encontraros un microondas, que alguien lo tire, ¿vale? Bien, el cobre está muy negro, pero eso es porque yo, le echo barniz, ¿vale? no necesitáis echarle barniz, ni mucho menos, pero yo soy muy maniático, y con un pincelito, le he echado barniz, aunque el cable ya viene barnizado, ¿vale? Suponiendo que no lo hayáis cortado vosotros con la sierra, entonces ya veis, se estropea el soldador, hay el transformador, y ya no sirve para nada, ¿vale? Bueno, para saber si nos sirve, si no hemos cortado ningún cable nosotros, lo vamos a saber muy rápido, vamos a coger, voy a poner dos cocorilos, ¿vale? 220, unas pinzas, el cable a la corriente, 220, y lo voy a enchufar, bien, una vez enchufado, transformador prácticamente, no hace ruido, prácticamente no hace ruido, vamos a ver el voltaje que nos da, con el grosor de, yo diría que estos son 5 o 6 milímetros, más o menos, no lo puedo decir seguro, ya que son varios cables, que he enredado, ¿vale? varios cables, los he juntado, y luego los he puesto papel de pintor, de embalar, de ese papel, cinta adhesiva, de esa de pintor, de carrocero, y luego, una capa de cinta aislante, ¿vale? bien, pero esto más que nada es para una prueba, cogemos, pero también sirve, si no tenéis y podéis hacer esto, os sirve igual, ponemos el tester en una punta, y ponemos el tester en la otra, y miramos, nuestro tester, que nos marca 1,7 voltios, ¿vale? corriente alterna, 1,7, con 1,2, ya podéis soldar tranquilamente, las chapas de níquel, sin ningún problema, ¿vale? no interesa, mucha, mucho amperaje, para soldar baterías, ya que no es bueno tampoco, lo suyo es pegarle el chispazo, y listo, pues yo he visto gente, que lo ha mantenido ahí, se ponga rojo vivo, y eso es un peligro, porque os podría estallar, las baterías en la cara, ¿vale? lo suyo es el típico chispazo, y nada más, esto no es para las baterías, aunque se le pusiera una placa, para regular su intensidad, me serviría igualmente, ¿vale? me están tocando el timbre, pero la puerta es automática, pues vamos a ver si terminamos, bueno, hemos dicho que, tenía 1,7 voltios, corriente alterna, pues vamos a ver los chispazos que mete esto, mirad, ¿veis? ¿veis? como veis, con esto, claro, poniéndole unas puntitas, de cobre finas, para las pilas, ya os serviría de sobra, ¿vale? para unas pilas, os valdría de sobra, pues nada, esto es un adelanto, y ya seguiremos, poniéndole unas puntitas, ¿vale? 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 Gracias por ver el video.